¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡Tienes que llevarnos a hacer! ¡Tienes que innovara! ¡Tienes que exploró! ¿Riley? Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. ¿No irás a matarme, verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Mira. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga que... Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! ¡Vamos, que haya algo! ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus. Cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Algo? ¿Cualquier cosa? ¿Algo? ¿Algo? ¡Vamos! 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 Bueno, se lo han llevado todo. ¡Vamos! 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 ¿Cómo... ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no.